Hola, soy yo Mi pregunta va si después de tanto tiempo quieres verme Y recordar lo que vivimos Dicen que el tiempo cura todo, pero yo me siento mal Hola, puedes oírme He pensado tantas veces con quienes soleamos ser Los dos más jóvenes y libres He olvidado el sentimiento de este mundo antes de ti Hay diferencia entre nosotros Y un mundo de distancia Vola desde el otro lado Mil veces debo haber llamado Para pedirte perdón Por todo lo que causé Pero al llamar tú Nunca pareces estar Un labigo desde afuera Al menos sé que hice la prueba Te va de pedirte perdón Por romper tu corazón Pero no importa Se nota Que esto no te interesa más Hola ¿Cómo estás? Es tan típico de mí Hablar de mí Cuánto lo siento Espero Estás bien Pudiste huir de aquel lugar Donde nunca nada ha pasado No hay secreto Que a nosotros Que a nosotros dos Se nos acaba el tiempo Hola desde el otro lado Mil veces debo haber llamado Para pedirte perdón Por todo lo que causé Pero al llamar tú Nunca pareces estar Un labigo desde afuera Al menos sé que hice la prueba De pedirte perdón Por romper tu corazón Pero no importa Se nota Que esto no te interesa más Nunca más Nunca más Nunca más Hola desde el otro lado Mil veces debo haber llamado Para pedirte perdón Para pedirte perdón Por todo lo que causé Pero al llamar tú Nunca pareces estar Un labigo desde afuera Hola digo desde afuera Al menos sé que hice la prueba De pedirte perdón Por romper tu corazón Pero no importa Se nota Que esto no te interesa más No importa Pero no te interesa más No, no te interesa más Gracias.